Garibaldi está de regreso junto con su música, bailes, color y alegría para reconectar con su público con una gira nacional e internacional llamada Que Siga la Fiesta, donde harán un recorrido musical luego de sus 30 años de trayectoria. Esta agrupación icónica de los 90's se distinguió por sus letras pícaras en éxitos como Banana, que te la pongo la ventanita así como también su particular vestuario que recordaba a una especie de mariachi pop, lo que los llevó a coleccionar premios y reconocimientos alrededor del mundo, convirtiéndolos en una banda a la que nunca más nadie pudo siquiera imitar. Con nosotros, Garibaldi y señores, Javier, Carlos, Adrián, Luisa, Fernanda, Katia y Paola. Mira, qué alegría, hablando acá precisamente con Adrián, la nostalgia es tan linda y ver que obviamente pues escuchamos las canciones y es como que uno entra en ese movimiento y empieza a bailar de nuevo. Supongo que a ustedes les está pasando lo mismo luego de tantos años y qué rico que estén acá en Suelta la Sopa para celebrar pues esta ocasión tan chévere acá en los Estados Unidos. Sí, felices de la vida. Felices o cansados, díganle la verdad. No, felices de la vida, hay que soltar la sopa, pero ahorita que dices la nostalgia, tú cuando fue la última vez que agarraste una con la ventanita y tengo el alma. No, 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 yo no. Mira, cuando mi hermano dice que agarraba era el biberón, yo tenía como 10 años. No, no, no. No, no. Por cierto, un poco triste ahora que tengo ya mis 40, un poco triste eso de que te la pongo y no la sentirás. Es triste esa canción. Y QUIZÁS LA BOLITA BAJA Y NO SUBE Y YA O TODAVÍA FUNCIONA. YA LA ENTENDISTE POR FÍN. POR FÍN. QUÉ BONITOS RECUERDOS LA NETA, YO SÉ QUE EN MÉXICO TODAVÍA BAS ALANTO Y SIGUEN PONIENDO LAS CANCIONES Y LAS SEGUIMOS BAILANDO IGUAL COMO AORITA NOSOTROS LAS BAILAMOS. PERO YO SÉ QUE TAMBIÉN, BUENO, SENSACIÓN INTERNACIONAL, USTEDES RECORRIERON EL MUNDO, SUPONGO QUE HABRAN TENIDO MILES DE TAMBIÉN, ES UNA ESPECÍFICA DE MARRUECOS QUE LES PASÓ ALGO MUY SIMPÁTICO, LUISA. MUCHAS COSAS NOS PASARON. DE VERDAD NOS PASARON MUCHÍSIMAS COSAS. UNA ES QUE, POR EJEMPLO, HABÍA UN SILLÓN, ASÍ, HABÍA COMO UNA MAMPARA, UNA PARED Y UN SILLÓN HASTA ADELANTE. HOMBRES Y MUJERES. Y DE REPENTE ACÁ EN MIS OJOS DICE, AY, QUÉ CANSANCIO, SE SIENTA, ERA EL TRONO, EL TRONO. DEJAN DECIRLE QUE ESTAS SON REALES. SON REALES. SON REALES. LOS ESTOY DICIENDO QUE SON REALES. SON REALES. LES QUIERO PREGUNTAR ALGO PORQUE, A VER, HABIDO VARIOS RENENCUENTROS ANTERIORMENTE MUY EXITOSOS POR CIERTO Y EN ALGÚN MOMENTO HUBE UNA CONTROVERSIA PORQUE PATHY MANTEROLA SE TOMÓ LAS FOTOS CON USTEDES Y FINALMENTE NO HIZO LA GIRA EN ESTE MOMENTO HUBE UNA CONTROVERSIA PERO EN ESTE MOMENTO PARTICIPAR CON USTEDES CÓMO HUBO ESE DIGAMOS, CÓMO NIMARON LAS PEREZAS? ES QUE NO HUBO ASPEREZAS NUNCA. BUENO. Y SERGIO MAYER EN SU MOMENTO SE MOLESTARON, Y PATHY ESTABA CONCENTRADA EN SU ETAPA COMO MAMÁ. EN AQUEL MOMENTO SÍ HUBO UN POQUITO DE CONFLICTO INTERNO A LA REALIDAD PORQUE ESTÁBAMOS MUY CONTENTOS TODOS. DEFINITIVAMENTE SÍ SE VIÓ AFECTADO PORQUE ELLOS ESTABAN PRODUCIENDO EN ESE ENTONCES LA REUNIÓN, EL REENCUENTRO. ENTONCES BÁSICAMENTE ESO FUE LO QUE PASÓ. PERO BUENO, COMO TODO EL TIEMPO PASA Y DEFINITIVAMENTE. ES LA PAUCULA. FINALMENTE DE AMOS. YO QUE SE LO DIGO AQUÍ A VECES. PERO MUY DEL CINCUANDO. YO QUIERO SABER Ustedes. TÚ, 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 TÚ. TÚ, 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 TÚ. TÚ, 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 TÚ. TÚ, 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 TÚ. TE VOY A DECIR ALGO. YO LO QUE QUIERO SABER CON ESTE BOOM DEL TRAP, DEL REGUETÓN, HAN PENSADO EN CANTAR TEMAS DE ESTOS URBANOS CON GARIBALDI. PUES MIRA, LA VERDAD, TENEMOS AHORITA DOS SENCILLOS, ESTAMOS LANZANDO LA CUCARACHA. EN TRAP, LA CUCARA, CHA, LA CUCARACHA. NO, EL REGUETÓN NO. HAN SE CUENTA QUE ES UNA MEZCLA DE CUMBIA CON URBANOS, O SEA, LE QUISIMOS METER. NOS HIZO EL ARREGLO ESTE. NO ME DIGAS QUE ALEX INTEX. NO. NO. OJALÁ. OJALÁ QUE EL TREMENDO MÚSICO. GARIBALDI. ESO, LOS REGULOSES. ESO, LOS REGULOSES. DESPUÉS DE GARIBALDI, TODOS DIVERSIFICARON EN SU CARRERA, CON MUCHO ÉXITO EN LA ACUACIÓN, EN OTROS CAMPOS, EL PERIODISMO. SERGIO MAGEN. YO DE TRAVESTÍ. ESO, LA AVENTURERA. ME ACUERDO. ESO, ES MUY GRUyOSO. SERGIO MAGEN ESTÁ EN ESTE MOMENTO, NO ESTÁ CON USTEDES PORQUE ESTÁ INCURSIONANDO EN LA POLÍTICA. ¿QUÉ OPINEN USTEDES A ESTE RESPECTO? AHORA QUE LA POLÍTICA ES UN TEMA COMO TAN ÁLGIDO Y QUE TANTOS ARTISTAS SE ESTÁN METIENDO. NO, PUES QUE ES MUY VALIENTE, MI COMPAÑERO. PERO ESTÁN DE CUERDOS USTEDES CON ESO? SON, NO, ESO. MÁS. CADA QUIEN ESCOGE SU CAMINO, Tiene SUS INTERESES, Y TAMBIÉN SUS OPORTUNIDADES DE VER ÚNDE PUEDEN HACER UN CAMBIO. EN ESTE CASO, YO ME RETIRE 20 AÑOS COMPLETAMENTE EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Y ESTOY REGRESANDO. ENTO VENGO OTRA VEZ A UN MUNDO NUEVO, PORQUE EN 20 AÑOS HA CAMBIADO. PERO CADA QUIEN ESCOGIDO Y SERGIO EN ESTE CASO SE FUE POR LA POLÍTICA Y EN ESTE CASO QUEREMOS VOLVER A RETOMAR LO QUE ES GARIBALDY LO QUE FUE Y LO QUE VA A HACER AHORITA QUE SEGUIR LA FIESTA Y SOBRE TODO QUE HAY UNA NOSTALGIA MUNDIAL DE LOS NOVENTAS ES RETOMAR ESO CON NUESTRO PÚBLICO LA GENTE ESCUCHA GARIBALDY Y LUEGO LO EMPIEZAN A, AUNQUE NO QUIERA. PASÓ PRECISAMENTE ACÁ ANTE QUE USTEDES ENTRARAN ACÁ AL ESTUDIO ESTÁBAMOS ESCUCHANDO LA CANCION EN LOS COMERCIALES Y CLARO QUE SÍ UNO RECUERDA ESA CANCION Y VUELVO OTRA VEZ A BAILAR Y A MOVER. VAMOS UNA PEQUEÑA PAUSA. NUESTRO MANEJO QUE EMPEZARON A INFLUIR EN SU TOMA DE DECISIONES YO CREO QUE CUANDO HAY